Eduardo Altucho Velázquez, tenemos invitados. Bueno, vamos a tener la gratísima presencia de la señorita psicoterapeuta. Es correcto. Antropóloga Vanessa Vera Costa. Costa. Con quien vamos a hablar de un tema muy importante, de lo que hemos estado haciendo referencia en estos días, Miguel Ángel. Lo que ayer escribió ella, usted lo leyó. A ese empoderamiento que tenemos que tener los que vivimos en esta ciudad, o en este cantón, en Manta, ¿no? Claro que sí. Claro, y que debería ser también para la provincia. Los manavitas debemos empoderarnos de la provincia también. En la lucha, por ejemplo, con el aeropuerto, no solamente debe ser de los mantenses, es un tema que debe ser también de todos los manavitas en sí. Es un tema regional, es un tema regional. Claro, porque es que el tema del puerto y el aeropuerto son, sin duda, elementos importantísimos que ayudarán al desarrollo de la provincia, no solamente del cantón donde está uno ubicado. Siete con treinta y cinco minutos. Bueno, para comenzar, sí es de los nuestros, porque es a pedido Vera. Sí. Es manavita. Una parte, pero es manavita. En Costa, sí. Los Vera, los Vera un poco también son más de la parte de Chone. De Chone, sí, ¿no es cierto? De Vera también, hay en Portobiejo también. En Canuto, por ejemplo, hay Chone. Este día donde me son un poco extranjero es Costa. Costa. Claro, ha pedido Costa. Claro. Porque ahí es a Costa. Sí. Pero acá no tiene la, tiene Costa. Así que vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada a esta hora de la mañana. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Acérquese, por favor, Vanessa, al micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me encanta la idea de hablar de Manta. Me encanta la idea de hablar de Manta. Creo que es un diálogo necesario. Creo que debe ponerse más en, debemos tener los mantenses prioridad por saber quiénes somos, por saber a dónde vamos. Creo que eso tiene que circular más en las calles, en las casas, en los almuerzos familiares, porque creo que debemos rescatar el orgullo de ser quienes somos. Más allá de que seamos, por supuesto, ecuatorianos, manavitas. ¿Somos mantenses? Me pregunto yo. Buena pregunta, ¿no? ¿Y qué es ser mantense para usted? Justo de eso estaba reflexionando en el artículo que, que escribí un pequeño artículo que me pidieron para una revista. En realidad se lo pidieron a mi madre, que es una, ella es la extranjera, ella es psicóloga. Ya, sí, sí, sí. ¿De dónde es ella? Ella es chilena. Ya, chilena. Y justamente es una chilena que llegó a esta tierra con mi padre, Manavita, Vera de, de ese lado de Canuto. Ya. Ella llegó a esta tierra ya 40 años, voy a cometer una infidencia, no le gusta a ella mucho las cuentas. Pero creo que es necesario, porque de ahí parte mucho de mi reflexión. Ella fue catedrática, universitaria, de colegio, educó muchas parvularias aquí en Manta. O sea, entonces todo eso se permea a la sociedad. Fue una extranjera que trajo ideas y las permeó en la gente. ¿Deja de ser de Manta? No, por supuesto que no. No, 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 no. Los mantenses nacemos donde nos da la gana. Es que la historia de Manta se construye también con la presencia de muchos extranjeros. Sí, obviamente. Claro. El hecho mismo es ser puerto. No sé si ustedes conocen, pero hay un librito muy interesante. Ay, no me acuerdo el autor, pero es un extranjero que vivió en Manta, que escribe acerca de las familias de Manta. ¿Ricardo de las Fuentes no es? No, 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 no es Ricardo. Gran antropólogo del manativismo, sin ser manavita. No, no me acuerdo. Les voy a mandar. Pero él no está radicado, estuvo radicado en Manta, y después se fue de Manta, ¿o no? Radicado, no me acuerdo si es Boben, pero bueno, él escribe sobre las familias de Manta, y muchas de ellas extranjeras. Entonces, también a partir de eso, mis reflexiones, porque yo recordaba mientras escribía, que hablando con José Lía Sánchez para mi tesis, que se trató, mi tesis de antropología, que se trató del mercado de Tarki, y conectado con el tema del terremoto, José Lías me contaba desde dónde inició el mercado, digamos, de la placita, que se instaló alrededor del ferrocarril, que inició en Tarki, pero que se instaló ahí alrededor del ferrocarril, precisamente debido a la migración que trajo el ferrocarril a Manta, la migración local. Entonces, sea de aquí del país o sea extranjero, Manta está originado a partir de gente que vino de fuera. Sí, sí. Y esa fue mi reflexión. Ya. Ítalo Giovanni por acá dice, Vanessa Vera, ¿cómo extrañaba su Manta querida cuando estuvo en Chile? Muy costeña, dice por acá Giovanni. Ítalo Giovanni, amigo suyo, ¿lo conoces? Es mi primo, en Chile vivimos juntos mientras estudiaba allá. ¿Cómo extrañaba su Manta? Está en Viña del Mar, parece. ¿Estrañaba mucho su Manta usted? Sí, extrañaba, extrañaba especialmente los amigos cuando uno está afuera. Creo que eso también hace mucho al mantense desde mi punto de vista. La familia nuclear y la extendida, la que uno hace y la que uno adopta. Ya. Y estando en Chile, habiendo nacido allá, yo nací en Chile, extrañaba el olor de la comida, extrañaba el sonido del viento que me acuerdo de niña, que sonaba tan fuerte en Manta y recorría todo en Manta. Oiga, uno extraña hasta el olor de la contaminación. Del mar. También extraña. ¿Sí o no? ¿No es cierto? No, eso no. Sí, hace con 40 minutos la hora del tiempo. Oiga, pero es muy cierto, ¿no? Las personas que viven, son mantenses o viven en Manta, sin duda alguna, cuando estás afuera, cuando más extrañas a la ciudad, cuando más quieres regresar a tu terruño, ¿no? No sé si esto ocurre con otras partes del mundo, con otros ciudadanos que de repente tienen que salir de sus lugares de orígenes y van a otras partes y experimentarán lo mismo, digo yo. Porque es un factor común, yo creo, entre todos los mantenses. Pero también he escuchado yo frases bastante chocantes, ¿no? Por ejemplo, en el exterior, en un momento determinado, ciertos personajes de Manta decían, yo no vuelvo nunca más a Manta. Que no sé qué, qué Manta es esto. Después trican contra Manta también, pero minúsculas partes, ¿no? Es en la viña del Señor. Pero imagínate tú que de todas maneras... Hay de todo, en la viña del Señor hay de todo. Pero de todas maneras, este tipo de cosas parecería que no deberían darse, pero se dan. Pero sabes, sabes, Tucho, que al respecto yo no dejo de entenderlos un poco, porque ahora que yo estaba escribiendo, pensaba en todo lo que a mí sí me gusta de Manta, en todo lo que a mí me une a Manta. Vanessa, pero no me contestaste, ¿qué es para ti ser de Manta? Lo que pasa es que lo dejo como abierto en mi mismo artículo. Hoy por hoy, ¿qué es ser de Manta? Antes uno se fijaba en la fisonomía de la gente y decía, ah, él es de Manta. Él no es de Manta. Por la fisonomía. Por la fisonomía. Ya. Pero hoy tú caminas por las calles y dime pues si puedes reconocer, ya no estamos en el tiempo aquel en que es fulano de la familia tal. El apellido de la tal y ya sabemos que era de acá, nativo. Lo cual, mira, yo como curiosa de las ciencias sociales, no lo tacho ni como bueno ni como malo, solamente me da curiosidad saber cómo es ahora. Y entonces creo que sí es un signo de que hemos roto barreras del estatus quizás o del parecer más que el ser, porque hoy por hoy tú no puedes ir por la calle y reconocer tan fácilmente la familia de alguien o el origen de alguien. Solo es una persona más. Y yo creo que eso también es debido a que Manta ha sido centro de atracción para muchos migrantes, especialmente venezolanos, con lo que estamos pasando ahora, por ejemplo. Ya se están imbricando en nuestra sociedad. Más allá de la connotación que eso para algunos tenga, para mí finalmente traen otras ideas, otras formas, otra comida. ¿Pero contribuyen o no? Es que hay de todo, ¿no? Pero yo creo que por la historia del mundo, ningún migrante deja de contribuir a las sociedades a donde va. Mi madre es un ejemplo de ella. Entonces, mal haría mi padre cuando fue a Chile a estudiar. No, yo le preguntaba esto porque voy a la parte que quizás a algunas personas les gustaría escuchar. Así es. Pero, pues mire, viene un torrente de personas, ¿no? De otro lado, por la desesperación, que no encuentran una estabilidad en su patria y tienen que salir. Y en ese torrente vienen, pues también los que no deberían de llegar acá, porque generan también una mala costumbre, porque traen mala formación, porque están vinculados inclusive hasta con la delincuencia. Entonces, eso como que debería hacerse un tamiz, ¿no? Pero no se puede, es imposible hacerlo. Es complejo, es complejo porque hablamos ya de fenómenos geopolíticos mundiales, que digamos van arrastrando esas olas de migraciones y son difíciles de contener en cada país. Por eso yo, bueno, digamos, si es que no me meto por la parte más política, me quedo en la parte más cultural. Y me parece que si eso lo enlazo a qué es ser de manta, creo que parte de la solución, no toda, por supuesto, vendría para este tamiz, vendría también de la identidad, o sea, el orgullo de identidad que nosotros tengamos, porque entonces le enseñaríamos al otro cómo cuidarnos y cómo cuidar de nuestras calles y cómo cuidar de nuestra ciudad. Pero si ni siquiera nosotros sabemos cómo hacerlo, si ustedes pisan la calle y ya ven que la gente no le importa adueñarse del espacio público, ¿por qué qué importa el otro? Si a la gente no le importa tirar basura por todas partes, porque total, o sea, uno ya se va dando cuenta en la calle que aquello que yo en mis recuerdos tengo de niña, de lo que amo, ya a nadie le importa. Por ejemplo, cuando alguien pone su palabra en juego y luego la rompe como si nada, ahí me pongo yo también a reflexionar y digo, ¿qué pasó con mi abuelo, mi padre y mi tío? Se los cargaron. Porque también para mí era importante reflexionar. ¿Usted cree que la palabra era una identidad también de manta? La palabra era una identidad. O del manavita, sí. Yo pienso que del manavita, porque ahí vuelvo al... Porque ahí está la palabra que dice, a veces la conjugan con lo que dicen los galleros y le dicen palabra de gallero, ¿no? Claro, pero ahí vuelvo al origen de nuestra conversación. Ya. El de manta está hecho de gente que vino de muchas partes. Entonces, esto del... Fueron aportando un pedacito de cada uno para para engrandecer al... La hospitalidad también, porque muchos de los manavitas nos dicen que somos hospitalarios. Eso no es una identidad. El mismo himno a Manta también. Digo, el himno a Manaví también lo habla, ¿no? Ya le voy a preguntar también, le quiero hacer otra pregunta, si es que realmente Manta tiene identidad. ¿Dónde podemos comenzar? Pero antes de eso también le comento, René Peláez Meunier, desde Francia, él es un presidente que radica en Francia, dice, personalmente lo que más extraño es mi gente, la playa y la gastronomía. Marco Antonio Montenegro Costa, ¿lo conoces? Mi primo. Bueno, saludos, querida, saludos, querida prima. Siempre extrañamos mi Manta. Querida, en especial el cariño y el amor de la gente. Ítalo Giovanni, voy a decir, la globalización y movilidad hace que se pierda la identidad local. Pero hay costumbres que son intrínsecas de las localidades, dice Ítalo Giovanni, es otro primo. Ah, sí, están ahí, en lucha de fans. Marco Antonio es un gran fan de Radio Modelo. Desde Viñas, los oye todos los días. 7 con 47 minutos. Saludos para él, un abrazo. Saludos también, es bueno anotarlo también ya. 7 con 47 minutos. Le preguntaba, el tema de la identidad. ¿Manta tiene identidad? Muy buena pregunta. ¿Ya ha pensado usted eso? ¿Ya lo ha analizado también? ¿Por dónde cree que debe empezar? Para distinguir el tema que pregunta Miguel Ángel sobre la identidad. ¿Por dónde? ¿La identidad? ¿Por dónde debemos comenzar? Mire, David Ramírez, no sé si lo conoce. No. Él es un periodista de acá de Manta, es editor de un diario, el diario de Nueva York, en los diarios con mayor tradición. Habla hispana en Nueva York. Él es editor allá. Y él está llevando, no de ahora, ¿no? Sí, una campaña desde mucho tiempo. Desde mucho tiempo en el tema de la silla manteña. ¿La silla manteña es una identidad nuestra o no? A ver. ¿Cómo la contó el lugar? Aquí hay que poner como ciertos puntos de orden característicos. Una cosa es, por ejemplo, la iconografía, que es parte de nuestra identidad. La silla manteña, la esmeralda, ciertos rituales que aún subsisten en nuestras zonas rurales. Aquí, por ejemplo, hay rituales interesantes, como estos que mucha gente les denominaría brujería. La santería. La santería, que nos guste o no, es parte de nuestra identidad, por ejemplo. Está imbricado en nuestras sociedades. Aunque la santería viene desde el Caribe, un poco también la que hemos relacionado como orígenes. Pero ahí volvemos al origen de la conversación. Estamos hechos de tantas cosas que estas cosas finalmente, por los usos y costumbres, terminan armando nuestra identidad. Pero tenemos que decidirnos por algo, por algo que realmente pueda identificar a esta tierra, a nuestra tierra. Aparte del nombre, como ciudadano, aparte del nombre. Ahí es donde yo reflexiono y digo, creo que lo que nos queda para identificarnos son las historias, los mitos. Quienes nos reconocemos cuando contamos algo, sabemos que somos de manta, porque nadie más lo sabe. Es difícil. Nosotros somos una cultura eminentemente oral. Casi todos lo traspasamos del abuelo al padre, al tío, al nieto. Casi nada de este escrito. Usted puso como, usted en el escrito dice algo relacionado con su abuelo. Y dice, él no nació acá, se curtió con el sol de esta ciudad, ¿no es cierto? Y se identificó con manta y trajo su anhelo de progresar en manta. Bueno, y aquí hizo su familia. Y usted se pregunta un poco, ¿él es o no es de manta? Sí, exactamente. Él llega acá y bueno. Y además, ¿uno es de dónde nace o de dónde muere, por ejemplo? Sí. A mí esa pregunta me quedó con mi abuelo, con mi tío. Porque finalmente tú mueres de a donde encontraste hogar. Ahí mueres. Y el hogar, entonces, ¿no es parte de tu identidad? ¿Qué es ser de manta? Yo pienso que parte de eso es, si tú te mueves, extrañar el hogar. Extrañar volver a algún lugar. Ahí es de donde eres. ¿Y qué nos identifica? Yo pienso que para mí, en mi reflexión, que puedo cambiarla dos meses después, porque creo que más que un concepto, la identidad es un constructo. Es decir, que se construye y se va tejiendo con el pasar del tiempo. Y que puede ser diferente para mí o para ti. Para mí, mi identidad puede estar arraigada en el mar, por ejemplo, cuando veo el mar. Pero ahí, por ejemplo, también me entran varias reflexiones. En una ciudad donde ya no en todas partes puedo ver el mar, porque está tan llena de edificios en el perfil costanero, seguimos siendo gente de mar. En una ciudad donde ya, yo me acuerdo que cuando era niña parada en la parte de los bomberos, yo oía el mar. Y ahora, el ruido no te deja hacer eso. O sea, que el progreso de la ciudad con las industrias y eso... Está borrando también la identidad. Pues sí, le vamos borrando la identidad. Pero podemos construirlo. ¿Se los pregunto yo a ustedes? No, yo ya me he dejado bastante tarea, Miguel. Porque yo estoy pensando, bueno, tendremos que empezar a edificar una identidad. A buscar, a tratar de buscarla. Porque aparentemente hay varias y están esparcidas. Pero debemos comenzar por algo. Debemos comenzar realmente para poder descubrir, bueno, cuál es nuestra identidad. Y luego en el siguiente paso también replicarla a los que vienen atrás de nosotros, en los centros educativos, como una materia. Y aquí siempre hemos hablado también que debemos destacar ese tema ya. Y es hora para poder... De repente hay muchas personas que llegan aquí pero no conocen... Miguel Ángel, y si no están insertados en la malla curricular, debería, ¿sabe qué? Hacer una especie de una vez a la semana, un asunto así como que fuera, ¿qué será? Una charla. Una charla. Para el de conocer. Mira, abrazos para Manta y su gente bella. Hoy en Chile se celebra el Día del Trabajador Radial. Aprovecho igual de saludarles a ustedes, la gente de radio. Dios los bendiga, dice Rodrigo Montenegro. Ítalo Giovanni dice, Manta tiene un patrimonio inmaterial que es sostenido por su propia gente. Guido Emanuel Quijique, él es el presidente de la Junta Cívica de la Parroquia Tarki, dice, Más que identidad, lo que debemos tener es un sentido de pertenencia, sentirse orgullosos de sus ancestros, de sus orígenes. De igual manera también Estela Gómez dice, Manta sin identidad desde que sacaron el pescado albacora. No entiendo bien a eso. Bueno, que estamos alrededor. Alberto, sí. Ah, ya. Estamos hablando. Alberto Zambrano Marcillo dice, saludos desde Nueva York. Guido Emanuel dice, el sentido de pertenencia es lo que nos identifica más que la identidad. Siete con cincuenta y cuatro minutos. A ver, la pertenencia se genera a partir de la identidad. Eso es bueno también como irlo... Estableciendo. Estableciendo, ajá. Yo creo que, no sé, tal vez no estoy tan conectada con las redes más amplias de Manta que están insertas en estos diálogos. Pero de lo que yo, digamos, caminando por la calle, observando, a mí me queda la impresión es que estos diálogos no son fáciles porque la gente está tan inmersa en sus actividades cotidianas, rápidas, diarias, y por la sobrevivencia, por supuesto, que nos saltamos estas cosas que quizás a simple vista parecen que no generaran nada, pero que en realidad son lo que... son el asentamiento de todo, porque si no tenemos, como dicen algunos oyentes, identidad o pertenencia, no vamos a ser capaces de cuidar nuestros recursos. Siete con cincuenta y cinco minutos. Tenemos una llamada telefónica a esta hora de la mañana al doce y veinticinco uno treinta y cinco. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Disculpe, Miguel Ángel. Una preguntita. ¿Dónde queda la Defensoría del Pueblo, por favor? ¿O la Defensoría del Pueblo? Buena pregunta, la Defensoría del Pueblo. Ya le vamos a dar el dato, por favor, está atento, ¿eh? Ya lo vamos a averiguar. Siete con cincuenta y cinco minutos, Laura, el tiempo. Siete con cincuenta y cinco minutos. Hasta donde sabiera. ¿Alguien sabe dónde queda la Defensoría del Pueblo? Que llame, que llame. Que llame, por favor. El otro día dijeron donde quedaba, pero no le pusieron mucha atención, ¿no? Sí, nos dieron como tres. Es porque como no tenés mucha credibilidad en el tema de la Defensoría del Pueblo. Uy, no hable de barco que me mareo, ñaño. No hable de barco que me mareo. No hable de barco que me mareo, nada más. Pero depende de qué quejido es, por favor, especifique. Siete cincuenta y seis. Qué bonito el diálogo que han tenido ahora, estos minutitos, este minuto, a mí me salta a la vista que ustedes son de manta. ¿Saben qué? ¿Por qué? Una de las cosas más... Tengo una cara de cholo, pues. Tan guapos somos este. Siete cincuenta y seis minutos. Una de las cosas más características que yo siento que forma parte de la identidad del mantense es el humor. Hasta en las calles uno puede ver que la gente cuando se saluda tiene un muy buen apodo para alguien, por ejemplo. No, y en Manta se identifica mucha gente por los apodos. Exacto. Y por familia con apodos. Allá viven los, acá viven las, acá viven él. Sí, oiga, a propósito de ese, René Peláez nos dice, Miguel Ángel, el punteado, porque usted antes comenzó. Solórzano, Tucho el desgarrado, Velázquez es tan raro, esos apodos, falta nomás el de Fran. Fran los raya con los apodos y no se dan ni cuenta, dice. No, pero ya le pusimos el apodo a Fran. Ya no. Siete con cincuenta y siete minutos, siete con cincuenta y siete minutos. Vanessa, de verdad que sería... Me deja pensando muchas cosas a mí, me ha dado tarea. No, pero hay una situación clara, ¿no? No, o sea, a ver, yo, este, Manta ha sido como un rompecabezas, ha sido armado con piecitas a la porte de un pedacito que ha aportado cada uno. Pero hay que trabajar en eso ya. Sí. Es que yo le iba a preguntar a Vanessa lo siguiente, a ver, en la reunión de sus amigos, ¿ustedes hablan algo del tema de Manta? ¿Hablan de la historia de Manta? Sí, en las de mis amigos, en las de los amigos de mis padres, por ejemplo. No, pero en ellos no, yo hablo de sus amigos. Ah, de sus amigos. De ahora, de su generación. A ver, ¿a sus amigos les interesa el tema? Conversan el tema... De la delegación del puerto, les interesa el tema... Aeropuerto. De la contaminación, del puerto, aeropuerto, del tema de la refinería. Y hablan de los temas históricos de Manta, a ver, ¿qué parte de la historia mencionan? De los históricos no tanto. ¿Recuerdan el 15 de septiembre de 1958? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? La gesta cívica para elaborarse, al principio, las obras portuarias de Manta para la construcción. La gran gesta. Ah, lo leí, lo leí, sí, sí. Sí, pero lo leyó usted, pero no hablan entre sus amigos. No. No. Es más, por ejemplo, como para mi tesis, tuve que entrevistar a varias personas de Manta. Pero eso es para usted. Sí. Pero yo hablo en las reuniones de amigos. Justo iba a eso, yo fui quien transmitió muchas de las cosas producto de mis averiguaciones, que están no solamente en la memoria de la gente, sino en archivos de algunas bibliotecas particulares de la ciudad, a las que no se tiene acceso si usted no es, si usted no tiene la familiaridad con las personas. Y eso también me vino, me llamó muchísimo la atención, que Manta no tiene un buen archivo local de consulta. ¿Me lo dice o me lo pregunta? No, yo lo digo, porque lo busqué. No, le decía eso porque también por experiencia propia, modestia aparte, escribimos un libro sobre el tema del fútbol, no pusimos historias, no memorias, y no encontramos archivos de la historia deportiva de Manta. Ni en Liga Deportiva Cantonal, ni siquiera tienen el acta de la primera sesión. No tienen, y se lo digo que no lo tienen. Y no lo tienen en la Asociación de Fútbol Nomater de Manaví, tampoco hay. Por ejemplo, eso es parte de la identidad, eso es parte de la pertenencia. Por ejemplo, somos muy orgullosos a nivel de pueblo del Estadio Hokai. ¿Quién sabe la historia del Estadio Hokai? Muy pocos. Hay que ir a los mayores o a los amantes del deporte, pero en la ciudad no circulan esas cosas. Otra cosa que a mí me llama la atención y mucho... Vanessa, ¿crees que podemos adelantarnos unos cinco minutos después de la pausa y volvemos con usted? Hay que consultarle también a Vanessa. A Vanessa, si puede también, ¿o está con su tiempo? No, no, yo sí puedo. ¿Seguro? Me encantaba. Ya está desayunada, todo bien, tranquilo, relajado. Ya, 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 yo me previne. Ya. Eduardo Altucho Velázquez, ¿continuamos? Bueno, tenemos mensaje también. Con esa invitada. De René Peláez, Meunier, y también tenemos mensaje de Marcos Velázquez. Ya, listo. Un saludo para Arturo Álava también. Un abrazo para él. René Peláez dice, vivimos en una generación donde más le importan los animales y los árboles que el bienestar de sus ancianos. Bueno, ojo, no con esto digo que no debemos respetar y cuidar a los animales y a la naturaleza, pero hay que ser coherente. De igual manera, Rodrigo Montenegro, Costa, su fan número uno. Primer requisito de un mantense, saber dónde está la Defensoría del Pueblo. En la cárcel. En la cárcel. Hay uno que está en la cárcel, claro. Por lo menos ahí seguro hay uno. No, no, pero ya portense serio. Pero el defensor del pueblo, ¿dónde está, pues? Portense serio, en la cárcel. Ah, pero le pregunto a usted. Usted se puso como Fran Reynaldo también. Ah, defensor del pueblo también usted. Ya portense serio. Sigamos hablando de los mantenses, mejor, porque no son temas polémicos. Defensor, bueno, es que estamos con esta pregunta, por favor, me acaban de dar. No, pero es que Rodrigo Montenegro nos pone ahí esa tarea. Ya. Saber dónde está la Defensoría del Pueblo. Dice que es la primera tarea de un mantense como identidad. Sí, de verdad que yo no sé por qué a veces nosotros... Entonces la respuesta de esos papos... Yo a veces no entiendo realmente por qué nosotros los ecuatorianos no estamos en la NASA, hermano. Sí sabe. Hay cosas que no entiendo. 8 con 5 minutos. Bueno, hay dos opciones. Oiga, hay también Marcos Velázquez que tiene una opinión. Para la persona que nos llamó preguntando por el tema de la Defensoría del Pueblo. Si es Defensoría del Pueblo, está ahí ese vía San Mateo. Ya no está allí. Si es Defensoría del Pueblo, está en la calle 13 Avenida 10. Ya no está en la vía San Mateo. Ya no está en la vía San Mateo. Pero Defensoría del Pueblo no es lo mismo que Defensoría del Pueblo. Los Defensoría del Pueblo son los abogados que van supuestamente de manera... No es la misma comida con diferente sazón. No. Bueno, 8 con 5 minutos, la hora del tiempo. A ver, Marcos Velázquez dice, estimados amigos, Hay identidad, pueblo de cholos, migrantes y montuvios que sienten pertenencia. Ahora, todos debemos unir esfuerzo por las obras que Manta y Manaví requieren. Aeropuerto intercontinental, zonas de desarrollo especial, activas, reactivar el puerto marítimo a través de la acción ciudadana. Que ya por acá ya lo consiguieron, ya han googleado. Ítalo, Giovanni, ¿está aquí? ¿Él está aquí en Manta? No, está en Viña del Mar, en Chile. Mira, mira, mira qué cachetada que nos envía. Nos envía la dirección. Defensoría del Pueblo está en calle 12, Manta, 130213, Ecuador. Pero no es esa una información que ya... Estuvo en la calle 12, ¿no? Ha googleado, ha googleado él. 8 con 6 minutos, 8 con 6 minutos, claro. 8 con 6 minutos, bueno. Pero al final en Google no han actualizado la información también. Hay muchas cosas que pasan así. Ítalo, anda a trabajar. ¿De verdad? ¿En qué trabaja él? ¿Qué hace ya? Mi primo es biólogo y trabaja... Ítalo, te están esperando en el barco, hermano. Ahí está, cuidado, se hunde el barco, hermano. 8 con 6 minutos, Laura, el tiempo, 8 con 6 minutos. Bueno, Vanessa, y entonces continuamos. ¿En qué habíamos quedado antes de irnos a la pausa? Yo no me olvidé. Sí, con el tema de la entidad. Esta pregunta de René Peláez tiene también... Sí. ...un fondo y lo que pasa es que también lo de Marcos Velázquez es igual, ¿no? Yo, a ver, primero en cuanto a lo de la preocupación por el medio ambiente... Me espera un rato, Vanessa, porque aquí nos acaba de decir... ¿Quién? A ver, mi comadre de Marisol Gutiérrez dice... La Defensoría del Pueblo sí queda vía San Mateo, frente a la cancha de los abogados. Muy bien. Ya. Ya. Su comadre es mantense. Sí. Claro. Ítalo no. Ítalo no. Ocho con siete minutos. Claramente. Ocho con siete minutos. Vanesa. Bueno, a ver, yo quería empezar por esta observación de que las nuevas generaciones nos preocupamos más por los animales, digamos, por la naturaleza y más que por... Y está bien eso, sin duda alguna, que está bien. Sí, pero ahí hay un... también un punto de orden. Ya. Resulta que yo sí encuentro que somos una sociedad que estamos caminando mucho hacia la reestructuración de los valores y desde ahí empezamos a priorizar cosas. Por ejemplo, cosas más que a personas, en general. O sea, que estamos poniendo en el segundo plano. Sí, porque yo pienso que nos estamos convirtiendo en una sociedad en donde te valoran de acuerdo a cómo te ves o lo que tienes. Y de ahí tienes accesos que no son para todo el mundo. Por ejemplo... Y nosotros somos un poco noveleros también a veces. Somos noveleros, pero... Porque a veces queremos los gatos, andamos con los perritos, andamos con los animales, y a veces no es porque lo sientes, a veces por novelería en algunos casos. Somos noveleros. Y le digo por qué, porque yo veo que hay gatitos y perritos abandonados, los maltratan. Ayer, por ejemplo, una denuncia de una señora sobre el tema de los animalitos, ¿no? Que eso está en la Constitución y está en el Código Orgánico Penal, también está establecido. Entonces, como que a veces también es eso novelería. Pero, un poco siguiendo lo que estaba diciendo... Disculpen la interrupción. Punto de orden, señor. Sí, por eso disculpen la interrupción. Ocho con nueve minutos, está bien, Vanessa. Sí, tiene razón. Pero va enlazado con lo que dice Tucho, porque... Ahí ya lo salvó, pues. Ocho con nueve minutos. Porque, este... Al nosotros ir cambiando los valores, o sea, desde el abuelo que valoraba la palabra, la familia, la amistad, vamos cambiando nuestros valores como sociedad y migrando hacia la sociedad que un autor que me gusta mucho, de apellido Bauman, llama sociedad líquida, que es todo rápido y eso va como sustituyendo la mirada al ser, a las personas, a lo que tienen que decir, a lo que me pueden enseñar. Y, por lo tanto, empiezo a cosificar, a ver como cosa que me sirve al otro, ya sea naturaleza, ya sea animal, como mascota, empiezo a cosificar, a hacer una cosa. Y la cosa, si me sirve, la cuido, es útil, pero si no me sirve, como a un anciano, como a un árbol que está ahí y no me deja construir mi casa, la voto. Por eso es tan importante rescatar la pertenencia, la identidad, los símbolos. Por ejemplo, entre los símbolos, perdón que meta este tema, pero es algo que también me llama la atención de nuestra ciudad, de repente pasamos de admirar la faena del pescador a construir monumentos de tejedoras que, me van a disculpar, pero no se reflejan para nada a la tejedora real. Claro, claro, claro. Porque ninguna, ninguna... Las características físicas no dan. Pero tampoco el monumento del pescador. Tampoco, era, más se reflejaba a un extranjero que... Un ruso, pescador ruso. Sí, sí, gringo. Oiga, un saludo cordial también para nuestra amiga Narcisa Pico Molina. Saludos cordiales, don Tucho, de parte de Erlinda Lucio. Y un abrazo para la señora Erlinda Lucio también. Ya, ocho con once minutos. Y eso va también enlazado a... Ah, a lo otro que oía que leían, que nosotros tenemos una identidad clara como cholos, como montuvios. Y ahí entonces vuelvo al origen de nuestra conversación. ¿Y los que llegaron de fuera y se quedaron aquí? ¿Le aportaron con lo que trajeron o no? Por supuesto. O sea, es solamente pensar en nuestras propias familias que de al lado vinieron. A ver, si viene una persona de afuera, de cualquier parte del mundo, y tiene hijos aquí, y a esa persona que nace y ya le llevamos nosotros aquí es cholo. Es mantense, es un cholo mantense. Porque nace aquí. Interesante porque hay... Cholo le dicen. Hay, digamos... Eres cholo patasalada. Puede tener cholo patasalada. Es interesante porque, por ejemplo, yo, si a mí me preguntan, yo, la mitad de mí es chola. Obvio. Así es. Pero si yo voy a otra parte y digo eso... Pero por el acento no la descubren que sea chola mantense. Por ejemplo, el acento... A ver, ¿qué es un cholo, por ejemplo? Claro. Les pregunto a ustedes. Los rasgos. ¿Son solo los rasgos? La t es... Ni tú serías cholo. ¿Por qué? ¿Qué rasgos? ¿A qué rasgos te refieres? Claro. La raza chola es única, es única. Claro, sí, sí. Es una raza... Me hizo colorear, Vanessa, sí sabe. Brusca, tosca, curtida por el sol, morena. Claro. Con rasgos bastante profundos también. ¿No es cierto? Y no, no, y los apellidos también de hace 40 años fueron desapareciendo con el tiempo. Claro. Apellidos muy autóctonos de manta. Es que ahí hay algo sui generis también que lo aprendí con José Lía Sánchez. Ya. Manta fue quemada tantas veces que los originarios... Salieron corriendo. ...desaparecieron. Claro. Sí. O sea, muy pocos quizás. Y los principales en Tarki fueron quedando. No, pero hasta los años 70, 80, todavía usted encontraba muchos rasgos del mantense puro. Y hasta ahora, si usted va por los esteros, por ejemplo, Todavía hay. Sí, pero todavía hay, pero hay una gran cantidad de... Lo que pasa es que también, a ver, ha habido la llegada, el arribo de ciudadanos de la provincia, de algunos cantones de la provincia, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo digo a mí, que digo que la mitad de mí es chola, ¿qué me hace chola? Yo, mi contestación para mí misma es... Identificación con algunos que... No, que me encanta el verde y así vaya latina, yo como verde. Es una identificación, sin duda, que tiene con parte de la gastronomía. Pero, por ejemplo, eso para mí me hace chola más que mi color de piel o más que yo faen en el mar o no. Así vaya Francia, quizás... No podemos identificar al mantense porque tiene acercamiento con el mar solamente. No, no, simplemente porque nace en esta tierra. Claro. Ocho, eso se identifica, es un cholo. Mantense, pata salada. Porque nace en esta tierra. Aquí, en Manta. Pero nace o no nace, pero llegó acá, también ya tiene... También es cholo. Pero se identifica con la tierra. Adoptó ya la nacionalidad del cholo. Pero ¿y usted por qué puede de alguna manera desmerecer...? Mire, yo ya me hice bola. Ya mejor déjenme en paz, tranquilo, yo ya tengo bastante tarea. Ya ya me ha dicho un poco de cosas, me ha preguntado un mil de cosas. Y vamos a tener que invitarla nuevamente a Valencia... Claro, pero ya tenemos que trabajar para ir puliendo este tema. Para que usted le dé la respuesta a toda la tarea que le ha dejado. No, no, sí, ya me pone a pensar mucho. Ya no voy más. Ocho con quince minutos, Vanessa. De verdad, ha sido un gusto también tenerla y dialogar muy ameno también el diálogo. Él saluda a sus fans también allá en... En Chile. En Chile, ¿en qué parte? ¿En Santiago están allá? En Viña están. En Viña del Mar, ah, mira. Es un gran concierto. Un balneario. Bueno, si uno no tiene a los primos de fans aquí. Ocho con quince minutos, Vanessa, Vera, le agradecemos por su presencia también. No sé, ¿algo más que quiero indicar también en la parte final? A ver, este... La ha notado bastante relajada usted, oiga, ¿no? Ah, sí. Está tranquila, ¿no? Me encanta conmover con estos temas. Porque yo ahora que venía para acá, les decía a mis amigos, me parece increíble que alguien, este, quiera hacer oficial que yo hable tonteras. No, no diría eso. Que yo me ponga a mis preguntas existenciales. Sí. Hacerlas oficiales. Me parece, además que me conmueve que cada vez seamos más los interesados por estos diálogos necesarios en la ciudad. Porque creo y tengo fe en la universidad que ahora viene. Creo que es interesante el cambio que ha dado y quiero, y estoy atenta a ver qué pasa porque me parece que la universidad, este, es un punto muy importante en esta ciudad y que no se ha hecho tan presente en los últimos tiempos. De acuerdo con usted. Tiene que insertarse más. ¿Qué le hemos dicho? Tiene que insertarse más. Vamos, sí, señor. Desgraciadamente, la juventud ahora ha habido un individualismo, el tema de la tecnología. Soy yo y mis circunstancias, el resto no cuenta, ¿no? Entonces, de repente. Y mientras tanto, la ciudad. Se pierden valores y sentimientos también. Sí. Y mientras tanto, la ciudad va siendo tomada por el cemento. Claro. A vista y paciencia de todos nosotros. Eso, así que les doy las gracias por la invitación. No sé si pueda, tal vez, pasar una cuña. Estoy trabajando como psicoterapeuta. Ya está bien, hágatelo más. Te permitimos ya. Y voy a hacer talleres acerca de eso porque también está muy enlazado a los temas que a mí me gustan y es a que el ser humano se encuentra a sí mismo, se haga preguntas y encuentre las respuestas más adentro que afuera. Lógicamente, pero una partecita final. A ver, a Miguelito le preguntaron y le dijeron si que estaba desquiciado porque la invitaban a usted y usted estaba relacionada con la psicoterapeuta. Usted es psicoterapeuta. No preguntaron, güey, que cuál de nosotros estábamos en tratamiento. Mira usted. A mí no me meto a también. ¿Qué dice usted? A ver, ¿cómo responde a eso? Yo pienso que el que se haga preguntas es el más sano de todos. ¿Ah, sí? Los otros viven como pueden. Ah, ya. A merced de lo que buenamente tienen. Pero el que se hace preguntas y tiene la humildad de involucrar al otro en sus preguntas, tiene un montón de opciones. Se le abren un montón de puertas más. Chévere. Alberto Palacio saltó de última acá. ¿Qué dice, por favor, qué dice? Lea lo que por favor. No todos los mantenses son cholos, pero sí todos los cholos radicados aquí son mantenses, aunque hay cholos en otros territorios. Suena como a trabalenguas, pero... Pero no, de acuerdo, sí. Pero está bien, ¿no? Me parece bien. ¿Ya? Ocho con dieciocho minutos. Le agradecemos a Vanessa, por favor. Le agradecemos a Vanessa, ¿no? Sí, Vanessa, psicoterapeuta y antropóloga. Así que, por favor, está atendiendo, ¿no? Sí, estoy atendiendo. ¿Algún celular donde la pueden llamar? Al cero nueve ocho cuatro cinco uno cuatro ocho cero ocho y en Muy Sano próximamente, que es un espacio que va a abrir Claudia Rivera y con ella estamos trabajando. Claudia Rivera, ella es docente de la universidad. No, Claudia vivió mucho tiempo en Chile y ahora está radicada en Manta. También trabaja en temas terapéuticos, con Flores de Bach especialmente. Ocho con dieciocho minutos. Le agradecemos, Vanessa. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Disculpe solamente cualquier interrupción que le hayamos hecho en su... No, no, eso ameniza. Eso es el diálogo. Sin barajos en la veinte veinte online de radio.